Te explicamos en detalle cómo realizar un sencillo procedimiento que permitirá que en muy poco tiempo se manifieste en tu vida esa relación que tanto deseas. Cada noche manifiesta el amor que estás buscando, ya sea que quieras a una persona en particular, que desees volver con tu expareja, que desees relacionarte con esa persona especial, o que quieras encontrar a tu alma gemela. Si quieres tener más poder personal en tu vida, presta atención a este método. Es una técnica excelente que te permitirá acceder a tu mente subconsciente. Transforma tus pensamientos limitantes, dudas y preocupaciones, en creencias positivas, ingeniosas y esperanzadas. Esto altera de manera natural tu proceso de pensamiento, transformándote en un poderoso imán para el amor. Al colocar esto bajo tu almohada, en esencia, iniciarás la puesta en marcha de tu sistema de activación reticular, o SAR, por sus siglas. Cada vez que lo alimentes, tu sistema de activación reticular proporcionará evidencias para sustentar las creencias y nociones acerca de la compatibilidad entre tú y la otra persona. Lo que ocurre entonces es que la región de tu cerebro correspondiente al sistema de activación reticular refuerza tus puntos de vista, tus creencias y cualquier otra cosa que programes o que uses para alimentar este sistema. Esto resulta beneficioso si te proporciona lo que deseas manifestar. Ahora bien, no resulta conveniente si no estás manifestando lo que deseas. Por consiguiente, es esencial que programes tu sistema de activación reticular. Eso es justo lo que haces al colocar esto bajo tu almohada. De manera que emplearás un encanto maravilloso que fluirá como un mensaje directo al subconsciente. Recuerda que tu mente subconsciente es la conexión que te vincula con el cosmos o el campo de infinitas posibilidades. Así es como alcanzas tus objetivos. Lo primero que tienes que hacer es anotar y memorizar la afirmación. Confío en que la persona que amo y deseo también me ama y me desea. Debes escribir esta afirmación en un trozo de papel cuadrado cuyos lados midan tres pulgadas. Puedes usar un papel de notas adhesivas, pero te recomiendo usar papel en blanco. Una vez que hayas anotado la afirmación anterior, debes añadir tu firma a este contrato. Es esencial que el trozo de papel sea cuadrado y con las medidas indicadas. Coloca el papel con la afirmación bajo tu almohada y memoriza la afirmación cuando vayas a dormir. Luego repítela nueve veces antes de dormirte. Una vez hecho esto, tu mente subconsciente estará al tanto de que has hecho algo poco usual. Y aunque te encuentres sumido en un sueño profundo, tu subconsciente sabrá acerca de la afirmación que hay bajo tu almohada. Por esto tu subconsciente estará en esencia, repitiendo la afirmación a lo largo de la noche. Mientras duermes, tú solo tienes que repetirla nueve veces antes de dormirte. Pero cuando te duermes, tu mente subconsciente la inserta en tus sueños. No hay ninguna magia en particular en este procedimiento, más allá del hecho de que tu subconsciente toma conciencia de la afirmación y sigue contemplándola durante toda la noche. De esta manera lo que haces es enviar información desde tu mente subconsciente al universo. El vasto campo de infinitas posibilidades que refleja tus deseos hacia ti en el mundo material. Tengo una gran fe en el cosmos y la firme creencia de que, desde esta perspectiva, el cosmos refleja hacia ti, con exactitud, lo que le envíes, de modo que tus deseos comienzan a materializarse. Es así como opera, y es así de simple atraer a la persona que deseas, sin tener que tratar de establecer comunicación y afanarte con el mundo material, que es lo que la gente hace normalmente. Mediante esta técnica, el objetivo se alcanza mediante un enlace creacional. Cuando despiertes por la mañana, tómate un momento para reflexionar acerca de esto, y haz énfasis en este pensamiento. Siento mucha gratitud por el amor. Mi deseo se ha manifestado en mi vida. Lo acepto. Repite el procedimiento la noche siguiente. ¿Por cuántas noches? Eso depende de ti. Algunas personas lo hacen durante seis noches, otras durante nueve, o de manera continua. Pero en cualquier caso, es seguro que funciona. Gracias. 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 Gracias.